Bienvenidos al show de La Vitrina. Este es un show que cubre todos los tópicos de aquí de la Bahía, incluyendo el entretenimiento. Hoy tenemos el placer de tener el joven Jonathan Jacobo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y platíqueme un poquito de qué es lo que haces tú aquí en la comunidad de San Francisco. Sí, son un poco de cosas que hago acá. Soy el vicepresidente de Calle 24, el distrito cultural de los latinos acá en la misión. También soy el director de una organización que se llama Vota Allá. Y en esa organización trabajamos para sacar el voto latino en cada elección. Y mi trabajo profesional, el que me paga para poder comer, es Taco Group. Y es una organización que construye casas de bajos recursos acá en San Francisco. Wow, o sea, tienes las manos completamente llenas aquí en San Francisco, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú te involucraste en tanta actividad y tanto movimiento aquí en la ciudad? Ah, honestamente, un día yo vi que un amigo mío con el cual yo crecí estaba involucrado. Y en el tiempo yo estaba yendo al colegio y estaba estudiando ciencia política y le pregunté, ay, man, no sé qué haces, pero ahí sí podía ir contigo en una reunión. Y me dijo, sí, claro. Y desde esa reunión he ido todos los días. ¿Y me puedes platicar poquito de la organización que se llama Vota Allá? Sí. Vota Allá comenzó en el año 2015, alrededor del tiempo cuando el que era candidato antes, el presidente ahora. ¿Y quién es ese? Este señor, este señor que ahora es supuestamente el presidente de este país. El Trump, por si acaso. Comenzó a hablar de que los latinos, que los que estaban viendo acá de México y de otras partes, que eran cosas que todos sabemos que no es real. Pero con lo que estaba diciendo para los otros como una comunidad, queríamos tomar acción. Claro. Y entonces cinco de los otros formamos una organización que se llama Vota Allá y comenzamos a registrar a latinos en el condado de San Mateo y en San Francisco. Y por esa elección, en 11 semanas, registramos a como 1,600 latinos ahí en los dos condados. ¡Hola! Las elecciones se acercan. Las próximas elecciones serán el 5 de noviembre de 2019. ¿Está listo para votar? En San Francisco usamos un sistema de votación llamado Votación por Orden de Preferencia. Es más sencillo de lo que parece. En su papeleta, usted encontrará una cuadrícula con los nombres de hasta 10 candidatos. Podrá clasificar los candidatos según su preferencia. Clasifique su candidato favorito como primera opción y continúe con los siguientes candidatos según su orden de interés. No tiene que clasificar todos los candidatos, solo aquellos que usted prefiera. ¡Ya está! Es así de sencillo. Asegúrese de rellenar los óvalos por completo. El sistema de votación por orden de preferencia es más interesante al momento de contar los votos. Una vez los centros de votación cierran, se cuentan todos los votos de la primera opción. Si en el primer conteo un candidato obtiene la mayoría de los votos, es decir, el 50% más un voto, ese candidato es el ganador. Sin embargo, si ningún candidato alcanza la mayoría de los votos, el candidato con menos votos es eliminado y los votos de segunda opción de este candidato son transferidos a los candidatos restantes. Este proceso se realiza las veces que sea necesario hasta que un candidato consiga la mayoría de los votos. Y como aquí en la comunidad de San Francisco tenemos mucha gente que también está aquí, una afortunadamente sin papeles. ¿Cómo es que ustedes se comunican con esas personas aquí para involucrarlos sin que ellos tengan miedo? Porque sé que en otras campañas mucha gente tiene miedo de salir y de votar. Sí. Una cosa que yo personalmente tengo el privilegio de tener papeles, ¿verdad? Pero tengo bastantes familiares y amigos que no tienen. Entonces, para mí es una cosa que uno tiene que calcular ese riesgo por uno mismo. Pero si tienen ese ánimo para salir a ayudar, yo siempre les digo que deben de estar, no solo ahí tocando en puertas, hablando con los votadores, pero en los cuartos con la gente que está haciendo decisiones por la comunidad. porque ellos saben la experiencia mejor de cualquier otra persona. Y esa voz y tener esa gente con nosotros es para todos, yo pienso, una cosa que nos da una mejor manera para solucionar problemas. Notamos nosotros aquí es que hay una crisis de hogares. Sí. Yo estoy involucrada en la misión también con la comunidad latina cuando tuvimos el Día de Acción para ayudar a gente, a familias con carece, con la raza comunidad. Y muchas familias están viviendo en la calle, muchas familias no pueden encontrar un lugar para vivir. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad, involucrarnos y con tu organización, para ayudar a familias que están viviendo en la calle con niños, infantes? Es un problema que está pasando en casi todo el estado, pero yo siento que en San Francisco y en la misión se siente peor que en cualquier otra parte del estado. Claro. Por más de diez años en la misión no se construyó un apartamento de bajos recursos, por más de diez años. ¿Y eso por qué será? Teníamos nomás una organización que hacía eso, tuvieron problemas entre la organización, que causaron problemas políticamente, y no sé por qué, no fue mi tiempo, pero se desconectó todo. Nosotros comenzamos hace cinco años empujando la ciudad y diciéndole que necesitamos dinero para poder construir casas de bajos recursos, porque no tenemos nada. Claro. Entonces en estos cinco años hemos podido ganar, ya tenemos 1,200 que van a venir y van a ser construidas en los próximos dos, tres años, con Mission Housing y MEDA que están lidiando eso a este punto. Pero como comunidad tenemos que seguir ese esfuerzo y tenemos que dejarles saber a la ciudad y al estado que esta es una crisis. Claro. Y necesitamos más dinero para poder resolver esto. Eso es muy cierto. Y con la nueva ley que pasó ahorita en California, que las personas que son los landlords, las personas que tienen las propiedades, pueden subir la renta. ¿Qué crees de eso? ¿Nos puedes explicar poquito? Sí. Le quiero dar gracias a Assemblymember David Chu, acá de San Francisco, que propuso esta ley este último año y el gobernador Gavin Newsom lo firmó. que va a poner lo que llaman rent control, un control de renta en todo el estado de California, y que lo va a poner para apartamentos a que no suba más de 5% o 10% cuando facturan otras cosas al año. Yo pienso que eso es un paso grande y que va a ayudar a bastante gente que está viviendo en partes del estado que en otra manera nunca hubiera errado esto. Claro. Entonces va a ayudar bastante, pero no pienso que es suficiente. Solo tener eso deja que la gente que está en un apartamento tenga el privilegio de no tener más rent increases, que le suban la renta. Pero hay bastante gente, como sabemos, que está viviendo en la calle y que no tiene nada. Claro. Entonces la pregunta es qué más podemos hacer y qué pronto. Eso es muy cierto. Y con última, una última nota. Sí. ¿Vas a correr tú para congreso algún día, como estás con la comunidad y con todo? Yo, como le dije a mi mamá hace años, y falleció hace años también, pero como le dije, que yo quiero hacer lo que estoy haciendo toda mi vida. Y yo sé que va a cambiar formas, ¿verdad? Tal vez tenga un trabajo acá, otro acá, pero con que yo pueda seguir haciendo esto, estoy condenado toda mi vida. Bueno, pues muchas gracias y buena suerte. Sí, gracias. Y te miremos más pronto aquí en la misión tomando acción y que no se les olvide hacer su voto este próximo martes. Sí. Aquí. Que no se les olvide. Y muchas gracias. Yo soy Gardenia Zúnica, aquí para News Up Now.